Si quiere cocinar tranquila, llévese esta olla sin pagar. Déjese de trastos y llévese este limpiador a vapor sin pagar. Si lo quiere ver de cine, llévese este televisor sin pagar. En Bancaja se lo regalamos todo por ahorrar. Tratado de la Unión Europea Coca-Cola presenta Un Año de Rock. Una nueva edición del libro que lo tiene todo para que disfrutes todo el rock de este año. Cómpralo ya. Elige con 40 principales los premios Coca-Cola Un Año de Rock y gana miles de regalos. Y con tu libro gratis, un compacto con lo último de Roxette y Tantango. Un Año de Rock. Tu libro del año. Llega un nuevo concepto de suavidad. Llega el nuevo Lenor Ultra. ¡Guau! ¿Toda esta suavidad en esta botella tan pequeña? Es igual que mi detergente concentrado. Sí, esta botella tan pequeña dura igual que una grande. Porque basta con un taponcito de Lenor Ultra para dejar en la ropa una suavidad superior que habla por sí sola. Ultrasuavidad que también se ve. Lenor Ultra te da la suavidad que a ti te gusta. Descubra una suavidad insuperable. Cambia el nuevo Lenor Ultra. Hay un mundo de suavidad en lo más pequeño. Si andas buscando algo fuerte... No te columpies. Has encontrado la consola de videojuegos Sega Mega Drive. ¿Qué pasa, Indy? ¿Te estás haciendo viejo? Mega Drive. Vive una aventura Sega. En Mercadona, gran oferta de Cordero Ternasco Nacional. Medias canales, cuartos u octavos a 798 pesetas kilo. Y para acompañarlo, un buen vino. Vino San Asensio a 159 pesetas. Llenas tu hogar de Navidad. ¡Rey de los Goblins! ¡Rey de los Goblins! ¡Si estás por aquí, llévate a este niño bien lejos de mí! Allá que va a comenzar como un joc. Es convertir en una aventura dentro del laberinto. Devuélveme a mi hermano, por favor. No hablaba en serio. Lo dicho, dicho está. Por favor, devuélvemelo. Por favor. Está allí. En mi castillo. En un mon de fantasía y magia. Tienes 13 horas para cruzar el laberinto antes de que tu hermanito se convierta en uno de nosotros para siempre. Una cosa sí es segura. Ella nunca atravesará el laberinto. Un joc on tot es posible. Tanto jaleo por algo tan pequeño, aunque no por mucho tiempo. Volved atrás, ahora que aún podéis. Este no es el camino. Un camí ple de monstres, personajes divertits i perills. Dentro del laberinto. Una producción de George Lucas and David Bowie. Dijos a la nit en Canal 9.